Hola amigos suscriptores, aquí estamos en un nuevo video más y... ahorita... Ya estamos Que mi mami estaba hablando con mi mami que dije que tiene huevos Tengo huevos gente Tiene huevos Tengo huevos Pues si pues, la gallina están poniendo huevos Fíjense que... Oso va a aparecer Oso Este, fíjense que Ay, ya trae una cuchara, ya vengo, ya les cuento Ah bueno pues, ay los deja con ¿Qué está haciendo Dani? Estoy Picando carne mi gente Miren Estoy haciendo en cuadritos No en cuadritos, o sea Lo estoy picando Haciéndola en pedacitos pequeños y El video no era Solo de hacer gelatina Es que ese era otro Antonio Si ya pasó Ajá, este es el otro Yo ahorita estoy comiendo gelatina Comiendo gelatina Y yo aquí estoy calentando unos ricos frijoles Miren Es que esos frijolitos son, pero Ricos son Bueno, bueno Agárralo bien Agárralo bien Bueno pues lo que les contaba Que Que este Allí, lo que estaba Estaba platicando con Dani Que Yo pensé Tengo unos huevos en la refri De las gallinas de Mateo Y este Y le digo yo A Dani Que Que los Siéntame amor Siéntame Que los este Queremos echar Yo le estoy juntando unos huevos a mi mami Para que ella los eche a una gallina Están cepando las hormigas De los patas Y este Y este Ya se encostúa No, no es hormiga Es una este Una vispita, eh Y es la que te toca ¿Ves? Ah, pues y este No, ahí déjela Y este Y me dijo mi papi Que 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 Mami Pero Este Que 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 Yo pensaba Que Solo Habían Dos Dos huevos Fuera de la Refri Va Que Seis Hay Seis Hay Y Solo Las de Aquí Las Sampre Con Ese Cuchillito Solo Las de Aquí ¿Cuáles Más Van a Poner? Si Este Hay Yo me Miro Tres Gallinas Ahí Poniendo Tres 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 Si Tres Tres Ajá Tres Y pone Este Las dos Que Están Poniendo En En El Nido De Allá Este Ponen Todos Los Días Y Aquí Hay Una Que Estaba Poniendo Un Día Si Un Día No Ajá Y Pues Miren Aquí Estamos Este Preparando Una Carnita La Carnita Nos Quedó De otra Comidita Que Hicimos Ajá Pero Como aquí Nada Se pierde Aquí La estamos Preparando De Diferente Manera Miren Le puse Con un Poquito De Agua Ahora Voy a Ir A Traer Ahí Póngalo Ahora Voy a Ir A Traer Algo Para Echarle Vale Mami Vamos A Ver Que Va A Traer Para Echarle Porque Ella Cuando Hace Comida Le Echa De Una Cosa Le Echa De Otra Le Echa De Otra Y Hombre Queda La Comida Pero Riquísimo Y Le Echa De Otra Y Le Echa De Otra Y Le Echa De Otra Y Le Echa Mostaza Miren Que En Estos Videos No Van A Ver A Saúl Porque Andam Ensayando Ensayando Entonces Por Eso No Porque A Veces Se Lo Graba Cuando Está Aquí Se No No Está Así Que Le Tocó A Tony Ahora Si Le Tocó Tony A Que Le Gusta Grabar Y Este Y No Va Venir Más Ratito No No Ya Se Va A Dormir Hasta Que Venga Mañana Hasta Que Venga Mañana Si Vamos a Echar Un poquito De Pimienta Cuando Cuando Hay Mi Gente Cuando Hay Se le echa De Todo Y Cuando No Hay No Igual Quedan Buenas Como Sea Porque A Veces Hace Tortillas Fritas Y Está Echándole También Y Queda Bien Rigo Porque A mi Me gusta La tortilla Frita Si Verdad Que Buena Va Y Pues Ahí Está La carnita Agarrando El sabor Oye Ya Estamos Ya Ya Estamos Te mandes Y Le vamos A echar Salsitas Miren Una Salsa Ranchera Y Una Chula Chula Eso Si La puerta También Jeje Pero A mi Me gusta Más Esa El sabor Si Esas De tomate Se han Sin Quizás Con Queso Con Queso Esta ranchera ¿Qué tal le gusta En la ranchera? Me gusta La ranchera Esta abuela No me dejó Ya Pero Solo Costilla Te hace No pica Son de las Que andan En la mitad Ya Ya De razón De las Que salen Ahí en la mitad Que chula Ya casi Ya casi Esta Mi gente Solo que Hablan De otro Poquito Y Me veo Bien Si Bien sexy Por allá Viene el muchacho Por allá Viene el señorón Bueno Y aquí Estamos De vuelta Ya seguimos Le pudo el rojo Si Bueno Pues por allá Llegó Saúl Ya lo van A ver Por aquí Porque Ha venido A comer Verdad Miren Que bueno Saben Que se me Que se me Este Ya se Imagino yo Cuando estaba Picando la carne Y por aquí En tacos Si Ah en tacos Pensó usted En tacos Dije yo Yo pensé que en su abuelito Para hacer unos tacos Que rica De eso De rica va Ya va a ver Ya le vamos a echar Unas salsitas Ahí va a ver Que va Se va a ver Más deliciosa Carnita Ya viene del ensayo Si Ya Se va Un descanso Y después Un descanso Y después Ya le voy De bueno Está bueno Viene a comer Y después Se va Un descanso Y después Le da de vuelo Bueno Creo que ya está Para echarle Ay si La carne ya estaba Vamos a echarle cebolla Están buenas las gelatinas Están buenas las gelatinas Están buenas las gelatinas Una minuta Llevamos Ocho 8 Ok Córle la mami Taca 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 Es que La cebolla Cebolla y dice que le va a echar cebolla y a vos te gusta la cebolla no a mi me encanta a vos si te gusta el que no le gusta es Mateo a Mateo no le gusta pero a Tony si este creo que ahora cebolla no le vamos a echar eh vamos nueve ah si en el chamol en chamol chamol en el chamol ya llevamos todos nuevos ya no ah la pimienta si la pimienta si bastante miren como estará con queso si o si ya llevamos diez mas ah si si vamos a cortar lo que era a mi mami esta le huele cuando le echar estas cacerolas ahi esta miren uuuh acercalo Tony acercalo Tony miren vean uuuh que rinito uuuh que rinito que rinito mira ahi estan los frijoles si lo vamos a dejar que hierva un poquito y ya lo vamos a servir asi es de que pues asi nos vamos a ir despidiendo de este video esperando que les haya gustado asi es de que saluditos y bendiciones para toda mi linda gente que nos esta viendo saluditos